¿Pero qué está pasando? El cronador cada día va peor. ¿Se puede saber qué está pasando ahí? ¿Hola? Ahí va. ¡Mira qué mona! ¡Mira qué mona! ¡Viva de peregrina y me cogiste de la mano! Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina, me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Me di cuenta enseguida que estabas enamorado. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Y agarrabo a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. ¡Mirando estaba parcialo en la mitad de la raya. La mitad de la raya mirando estaba parcialo en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara, me besaste en la cara, sonroja, miré para el suelo para no mediar palabras. Y soltaste un te quiero que se me clavó en la mano, cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Y agarrabo a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. ¡Bravo! ¡Bravo! Despertaste temprano, aún quedaban estrellas, aún quedaban estrellas, me despertaste temprano, aún quedaban estrellas. Nosotros rompimos llorando cuando saltaron las rejas. Cuando saltaron las rejas es mi virgen de rocío, la que a la puerta se asoma, tu casa madre de Dios, mi casa blanca paloma. Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino. Y agarrabo a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos. ¡Bravo! Ven aquí, porque esto, esto sí que es la bomba. O sea, ahora el clonador resulta que se pone a clonar a nuestros concursantes. Mira.